Tras la muerte de su esposo, Aranza descubrió que él era infiel con su mejor amiga. Ahora se ha quedado a cargo de sus dos hijas, pero la tristeza la hace acumular cosas inservibles dentro de su casa, perdiendo la felicidad y... El lugar del arco iris. Capítulo de estreno, 7.30 de la noche.